Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers porque ya salieron más juguetes de Transformers y bueno, salieron precisamente de uno de Siege World for Cybertron también salieron figuras VotShot y bueno, y también más, y dos más de Studio Series y bueno, aquí está por ejemplo Long Haul de Revenge of the Fallen para Transformers Studio Series aquí está KSI Boss, también de Studio Series bueno, aquí está Siege World for Cybertron, estos son los Autobots Powertrain y Highjump y bueno, y este es, y estos son los VotShot, no, VotVot, precisamente y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!